Estoy grabando. ¿Qué dices? Buenas tardes. Buenas. Esto es malo para ti. Y Javi. Como podéis ver, tenemos el Estadio Vicente Calderón detrás de nosotros. Y aquí alrededor hay muchísima gente. No porque hoy hay un partido del Atlético de Madrid, sino porque... Es el día de San Isidro, el patrón de Madrid. ¡Vayan ustedes a la tona! ¡Vamos! Bueno, ya estamos más o menos disfrazados. A mí, personalmente, me encanta el cartel de promoción de San Isidro de este año, porque sale un gato hipster, con bigote y todo. Es muy bonito. ¿Y por qué es un gato? Porque a los madrileños les llaman gato. ¿Sabéis por qué? Si sabes la historia de por qué a los madrileños le llaman gatos, déjanoslo en los comentarios abajo. Es el gato de Madrid, un tipo tan singular, difícil poder creer y más santo encontrar. Bueno, llevamos seis años viviendo en Madrid y nunca habíamos venido a celebrar San Isidro. Y este año hemos venido con la expectativa de grabar unos espectáculos guays, pero luego cuando llegamos nos hemos dado cuenta de que de San Isidro en realidad se trata de pasar un día bonito con la familia, disfrutar de buen tiempo, disfrazar y estar felices. La verdad es que hay un ambiente genial y ves a un montón de niños esos vestidos pues con la gorra y el chaleco y hasta los perros van vestidos así con el chaleco y la flor y es súper guay, es un día como ha dicho yo para ser feliz. Así que el año que viene si tienen la oportunidad pues ven aquí a disfrutar de la alegría y de la alergia en San Isidro. Hay más que Miss DI y hay más en Math For You. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Queremos dedicar esta canción a Los Argonautas. Los Argonautas es una ONG que hace actividades de acompañamiento y entretenimiento a personas mayores. Hemos participado con ellos un montón de veces, está lleno de personas geniales. Y aquí te vamos a dejar la página web para que vayas a visitarles el Facebook. Puedes colaborar. O apuntarte a ser voluntario. O a dar una donación para que puedan hacer mejores actividades. Y siempre cuando vamos a la Residencia de Ancianos cantamos esta canción y les encanta. Así que esta canción para vosotros. ¡Vamos! 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 Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste será olvido. Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie me amaba igual que yo Y es nuestro de razones pa' desprendearte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí ¡Gracias!